Cataluña está preparada ya para vacunar contra la COVID con estas primeras 900.000 dosis que van a llegar en este primer trimestre, enero, febrero, marzo. En una primera etapa se ha priorizado las personas que viven en residencias, también los profesionales que trabajan en residencias y también en hospitales, centros de atención primaria, socios sanitarios y las personas con discapacidad severa. A partir de ahí se empezará con las personas mayores de 80 años. Esto va a ser en esta primera etapa para poder vacunar en dos dosis entre 450.000 y 470.000 personas. Iniciamos pues esta estrategia de vacunación que no acaba aquí, sino que va a durar muchos meses y no podremos estar ya pasando el túnel hasta tener un buen porcentaje de la población vacunada. Por lo tanto, iniciamos sí, pero tendremos que combinarlo con las mismas estrategias de prevención, de control de la epidemia que estamos tomando en estos momentos. Y por lo tanto, continuamos pidiendo esta responsabilidad de todos y todas, pero a la vez visualizando esta luz al final del túnel. Gracias. 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 Gracias.